Lo desarrollamos lamentablemente con distintos siniestros que se produjeron durante este fin de semana largo. Otro, hoy a la tarde, el conductor de este camión, Mario, que transportaba garrafas, que fue rápidamente sacado del vehículo y trasladado por el sistema de emergencias en estado grave. Y bueno, lamentablemente, las rutas que se siguen cobrando vidas. Y lamentablemente, Mario, también hablar de la falta de educación que tenemos. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Y cuánto nos enojamos? Lamentablemente, qué poca tolerancia tenemos a la hora de conducir. Lamentablemente, hablar de eso. ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches. Hola, Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Coincido con tu editorial, Mariano. Tiene que ver con la vida, básicamente, ¿no? La vida de uno y la vida de los demás. La vida de nuestros seres queridos, de quienes transportamos. Esa empatía que se necesita por la vida misma de uno y el respeto por la otra. Porque esto no es como ir a comprar un kilo de pan o, no sé, compraste algo vencido. Es la vida, Mariano. Yo, Mario, me quedo y ya te dejo, por supuesto, seguir con el desarrollo del programa. Pero, si algo nos ha alejado la pandemia del COVID-19, es valorar un poquito más nuestra vida. De ser agradecidos hoy, de que podamos estar bien de salud, de que estemos vivos. Y es que lo que tenemos que agradecer a diario por la cantidad de víctimas que se cobró el COVID-19. Y que, lamentablemente, no valoremos eso y que terminemos muriendo en un accidente de tránsito por una negligencia, muchos casos, de uno mismo a la hora de conducir. Eso es lo que realmente preocupa y que debería ocuparnos. Si la pandemia nos bajó, nos hizo bajar un cambio en muchos puntos de nuestra vida, ¿por qué no valorarlo? Valoremos nuestra vida. Si no la cuidamos nosotros, nadie, nadie nos la va a cuidar, Mario. Totalmente. Sí, hay esa falta de empatía que decíamos recién. Y, bueno, obviamente esto ha incrementado, Mariano. Cuando estaba mirando recién, el 57% se han incrementado en este último tiempo los accidentes, lo decíamos recién en el avance, 85% de lesionados. Y, buscando datos, miraba al año 2019, antes de pandemia, teníamos 20 víctimas fatales, es decir, 20 muertes contadas en toda la República Argentina por día, por día, en las calles, en las rutas de Argentina, trepamos a 7.200 víctimas fatales anuales. Una locura, una locura. 600 víctimas fatales por mes. Esto, se cuenta que se caía un avión y medio por mes, muriendo Argentina. Entonces, digo, estamos volviendo otra vez a esto. Tenemos que comenzar a reflexionar y a hacer docencia. Y es crudo las imágenes que tenemos que mostrar nosotros, que cuidamos también la estética y la ética por nuestros telespectadores cuando vamos a filmar, cuando vamos a mostrar lo que tenemos que mostrar hasta ahí. Pero hay cosas que uno, como periodista, lo ve y está ahí en el lugar. Los chicos están en el lugar, como los bomberos, como la gente de los sistemas de salud, viendo la siniestralidad y los alcances de los impactos, ¿no? Y realmente la destrucción total de las personas que manejan, de los acompañantes, de quien choca. Entonces, digo, debemos volver a poner esto y comenzar a reflexionar en los medios cuanto antes, ¿no? De forma urgente. Vamos a darle la bienvenida, si te parece, Mario, al invitado de hoy para hablar justamente ni más ni menos de lo que se viene dando en la mal manera que tenemos los argentinos de manejar. Bien. Lo tenemos entonces ya a experto en seguridad vial, Pedro Cejas. Pedro siempre nos ayuda. Pedro, bienvenido. Un gusto tenerte allí. Bueno, convocarte también por este tema, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, otra vez con las rutas, lamentablemente, con sangre, con muertes, con siniestros viales. Y parece que, como decíamos recién, no nos pone sensible ni la pandemia, ¿no? Ni las multas, que superan los 30.000 pesos de multa. ¿Qué nos está sucediendo nuevamente, Pedro? ¿Cuál es la lectura? Bienvenido. Mario, buenas noches. Bueno, más o menos lo que está hablando Mariano, el análisis último que se dio, que se estuvo dando en este fin, es algo muy bueno, razonable para lo que es la conducción. En la mayoría de los casos hubo víctimas fatales. Las víctimas fatales, más o menos en cuatro o cinco accidentes que hubo de vehículo, fueron por no uso del cinturón de seguridad. Fueron despedidos. El mismo conductor o los acompañantes fueron despedidos por no uso del cinturón de seguridad. Una de las... De la junta que tenía que tener como con estar firmemente amarrado dentro del... Pedro, digo, más allá de lo que se trata, que los coches tienen sensores que te avisan, de la educación vial que todos ya debemos tener incorporado, ¿no damos con esta educación, no de usar el cinturón de seguridad? No, 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 no. Con la formación de la educación. Además, es la velocidad, el apuro, el apuro en llegar. Toman... Yo, cuando doy a veces las charlas, yo estoy remarcando siempre con videos que son alternativos al sistema de educación vial, en lo que es viajes. Siempre el... La mayoría de las veces, al fin de semana largo, lo emito dentro del sistema. Pero... Es increíble que la gente esté apurada para ir a gozar o a estar tranquilo un fin de semana, viajar apurado. Es ceder la velocidad, no cuidarse, imprudencia. La mayoría de los accidentes fueron todos sobre autopista. Autopista a Buenos Aires, autopista a Córdoba, autopista a Santa Fe. Es increíble. Pedro, el tema de ingesta de alcohol. Y la ingesta del alcohol, en el último análisis que sacaron esta semana de la Agencia de Seguridad Vial, estaba marcando un alcohol... Sí, sí. De 10 conductores, 3 con alcoholemia positiva. Debemos tener más controles, más multas, más radares, no sé, más. Dice que si la ley insiste en la persona y se aplica a la persona, se aplica al sistema. Parece que es cierto que tendremos que ser así. Con leyes que sanciones más fuertemente, Pedro. Y yo digo que sí. Que sí. Hubo un caso también de un... Estaba viendo hoy un bloque en Buenos Aires. Un accidente de tránsito, involucrado un conductor, atropella, mata a otra persona, esta persona entra con un juicio en espera y se dio la fuga. Hoy tiene un pedido de captura porque se dio la fuga. Se fugó. Bien. Insensibilidad total. Las leyes que tienen que cambiar. Sí, seguro. Las leyes que tienen que cambiar, pero en el aspecto un poco más rápido, un poco más rápido. Por la parte monetaria. Porque también, entonces, más por la parte de educación. Bueno, vos cometiste tal falta, te va a tocar esta semana hacer una tarea laboral hacia tu población. Es decir, bueno, tenemos que hacer, pintar una plaza y bueno, diez conductores que infringieron la ley van a pintar la plaza. Sería así, sería, creo que una vez se hizo en Rafael, se tomó ese posicionamiento. Perfecto. Pedro, bueno, también te queríamos convocar un poquito por un tema que puntualmente yo lo venía charlando contigo en forma virtual la semana pasada que tiene que ver con la licencia de conducir para personas mayores de 65 años. ¿Qué dice la ley específicamente? Nosotros tenemos entendido que hasta los 65 años, cada 5 años debemos renovar la licencia de conducir, ¿no? Sí, es así. La modalidad es menor de 21 tiene la primera vez que volverlo a realizar al año, la segunda lo da más y vuelve a subir al sistema con 5 años. Estamos hablando de licencias básicas. La licencia básica a los 65 empieza a bajarse a 3, 70 se empieza a 1 y según lo que el gabinete de disciplina que esté trabajando en el momento en el sistema va a ser como diurno eso va subiendo la persona cuando hay que estar arriba de los 70 años va a pasar lo pasa cada un año si lo pasa y si no lo pasa quedás fuera del sistema conducido. Bien, o sea que la ley no fija una edad para dejar de manejar de acuerdo a la persona es. Es de acuerdo a la persona y al estímulo de la persona solo determina el gabinete profesional que está trabajando en lo que es licencia. Hablando sobre lo profesional sí se mantiene con 5 años la categoría no, cada 3 años la categoría profesional hasta los 45 y después va bajando de 3 y después a 1 lo que es profesional como otro día el problema que era con esta persona que estaba había venido a Rosario y tenía que sacar de nuevo la licencia de conducir esta persona está viviendo en lo que es Europa acá cuando están sacando nacionales la licencia nacional y te vas a otro país lo que es en ámbito de su totalidad algunos países se lo toman para revalidar la licencia que corresponde al país que vas al sistema que vas para revalidarlo porque allá lleva 10 años no es lo mismo que acá que volver a cambiarlo a los 5 o a los 3 o al 1 esta gente como vos sos argentino son la nacional argentina estás expuesto con otro país podés revalidar con tu licencia nacional ¿está? por eso viajan a veces cada 5 años para ser válida nuestra para poder estar en lo que es Europa pero esta persona seguro que estoy viviendo llegaba a los 64 para revalidar con 5 años a los 64 estaba 65 cuando se le cambió que bajó el tiempo ahí se complicó ahí se le complicó porque se dio cuenta que la próxima revalidar era los 3 y después bajaba al año y tiene que viajar de Europa para acá para poder revalidar la licencia de conducir entonces eso fue lo que expuso lo que fue en la capital pero es así el sistema nacional pueden revalidar en Europa Europa está muy bien avanzado según lo que estábamos hablando lo que es el sistema activo vial que es tanto que para obtener la licencia de conducir lleva 6 meses para poder obtenerla obtenerla en mano ¿está? 3 meses y 2 meses de académico práctico bárbaro Pedro queremos agradecerte como siempre la predisposición para charlar con nosotros en esta situación y nada más y nada menos que con temas de siniestros viales y la renovación de la licencia de conducir nuevamente agradecido Pedro no, no gracias cualquier cosa de que estamos en contacto bien Pedro Ceja allí nos acompañaba entonces instructor en educación vial hablando un poco de esta situación realmente si se quiere conflictiva que comienza a vivir la República Argentina otra vez en materia de siniestros viales